Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Mónica Corrales y el día de hoy quiero preparar con ustedes unas deliciosas galletitas de coco, pero no llevan harina, son sin gluten. Para todas aquellas personas que quieren comer productos y son intolerantes al gluten o son celíacos. Muchas gracias por conectarse conmigo, espero les guste muchísimo la receta. Les recuerdo que pueden compartir este video para que sean muchísimos más conectados aprendiendo de esta linda receta. Espero que les guste mucho, nos vemos, ya vamos a empezar. Hola, yo soy Mónica Corrales. Y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Muy bien, muchísimas gracias a todos y a todas por conectarse con nosotros. Mándenos sus saluditos, cuéntenos de dónde nos visita, desde dónde se conecta con nosotros. Un saludo muy especial a todas las personas que se encuentran dentro y fuera de las fronteras de nuestro país. Quiero recordarle que este video quedará grabado en el canal de Sin Secretos con Doris. Así es que los invito para que ingresen al canal, se suscriban, activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna de nuestras recetas. Y también quiero recordarle que estamos ubicados en Liberia, Guanacaste. Estamos en San José, Avenida Segunda. Estamos en San Pedro y estamos en Pavas. Hola, Elga. Saludos, gracias por conectarse con nosotros. Ya nuestros amigos y amigas empiezan a conectar. Van a ver que esta receta les va a gustar muchísimo. Quiero compartirle también una información que a usted le va a hacer muy interesante, que le va a servir muchísimo. En Tips Pavas ahorita tenemos un departamento de Aulet. Así es que acérquese a la tienda de Pavas y vea todas las ofertas que tenemos para ustedes. Toda la tienda de Aulet o todo el departamento de Aulet está con un 70% de descuento. Así es que vaya, vea todas las cosas lindas que tenemos y aproveche este increíble descuento. Y también quiero recordarle que si usted compra por medio de la página www.tipscr.com, usted va a recibir descuentos súper especiales en artículos seleccionados. Así es que lo invito para que ingrese a la página, ya sabe, www.tipscr.com. Si usted es una de las personas que está lejos del área metropolitana o no se encuentra cerca de una de las tiendas de tips, entonces le recuerdo que usted puede también llamar a los teléfonos 2543-2100 y al 6130-0606 para que haga sus compras por medio del teléfono. Y así ellos le van a enviar a usted lo que usted necesite por encomienda. Hola Doña Estrella, dice saludos a Mónica y a Mati desde Zarapiquí. ¡Qué lindo! Muchas gracias Doña Estrella, un abrazo fuertísimo para usted, gracias por su fiel sintonía. Entonces vean, lo que vamos a necesitar para estas galletitas es lo siguiente. Vamos a hacerlas un poquito navideñas, vean qué lindas que quedan, quedan tostaditas y no llevan harina, vean qué lindo, nada ni una pizca de harina de trigo, nada, 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 solamente son de puro coco. Vamos entonces a colocar, vean, necesitamos coco, 200 gramos, estos son aproximadamente dos tazas, pero dos tazas bien llenitas, dos tazas colmadas. Puede ser también que sea dos tazas y un cuarto de tazas, ¿verdad? Porque es que 200 gramos es un poco más de las dos tazas. Entonces, 200 gramos de coco. Aquí tengo 100 gramos de chispas de chocolate de la marca Cordillera. Tengo pecanas, estas son las pecanas, usted puede usar almendra, puede usar nueces o inclusive puede excluir definitivamente las semillas si no quisiera. Puede también colocarle pasas, puede colocarle también arándanos o alguna otra semilla o fruto seco que a usted le guste. Inclusive puede utilizar también frutita confitada. Y tengo por acá crema de coco, pero esta es crema, ¿verdad? Esta es crema de coco de la marca Goya. Esta la tenemos en tips. Entonces, todos estos productos ustedes lo pueden conseguir en tips. Vamos a ver, de las chispitas de chocolate estoy utilizando la chispa Cordillera. Vean, este es un paquete bastante rendidor. Rinde muchísimo, es de un kilo. Tengo también el coco rallado medium. Este también es un paquete de un kilo y lo tenemos muy económico en el pasillo bakery y en tips y también en las tiendas que mencionamos anteriormente. Y de las pecanas lo que estoy utilizando es de la marca Nueces Industriales. Ven, estas son las pecanas. Y le voy a utilizar también una lata de leche condensada a la lechera. Y listo. Don Antonio, saludos, la felicito y saludos a Mati también. Las puede probar Matías. Bueno, ahora ponemos a Matías a probarlas al final del programa, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a iniciar. Aquí, una recomendación es que cuando vayamos a colocar la leche condensada la vamos a cocinar un poquito porque necesitamos que quede más acaramelada, que como espesarla un poquito, ¿ok? Entonces, cuando vamos a colocarlo a los demás ingredientes, podemos colocarlo revuelto para que el chocolate se haga así, la galleta se haga como más cafecita o podemos hacerlo también ya al final, las chispas, como para que queden más blanquitas. Pero ya eso ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vean, vamos a encender acá y vamos a colocar la leche condensada. Toda la leche condensada es una lata. Una lata de leche condensada. ¿Ok? Entonces vamos a colocar la latita. Cuéntenos desde dónde nos acompañan. Nosotros súper contentos de estar con ustedes. La otra semana vamos a estar conectándonos con ustedes a partir de las 7 de la noche. Vamos a cambiar un poquito el horario en este mes de diciembre para más comodidad de ustedes porque nos han estado solicitando, mucha gente ya como ya ha vuelto a la normalidad del trabajo y todo eso, entonces nos piden programas en la noche. Entonces, vamos a estar por el mes de diciembre conectándolos a las 7 de la noche. ¿Ok? Para ver cómo nos, si les gusta más ese horario y poder compartir también con ustedes un poquito más. Entonces vamos a estar también, vamos a estar a partir más bien de las 7 de la noche, de lunes a sábado. Entonces, vean lo que vamos a hacer aquí es que vamos a mezclar la leche condensada. Lo que estoy haciendo es, vean que ella va a ponerse un poquito líquida pero muy pronto ella va a empezar a espesar. Entonces, en el recipiente aparte, mientras tanto, voy a colocar el coco, ¿verdad? Voy a poner esto bien, bien bajito para irlo mezclando. Lo tengo en uno apenas porque esto se nos puede quemar. Y las pecanas, tenemos que cortarlas un poquito. Entonces, les recuerdo los horarios a partir del lunes de la otra semana a las 7 de la noche. Vamos a estar con los Facebook Live. ¿De acuerdo? Y vamos a estar compartiendo con ustedes queque navideño. Vamos a estar haciendo la semana del queque navideño esta semana que viene. Así es que esté atento a las recetas. No se puede perder ninguna de nuestras recetas. Entonces, vean, acá yo lo que estoy haciendo solamente es mezclando la leche condensada para que se espese un poquito. No puedo dejar de mezclar, de verdad. No dejen de mezclar porque si no la leche condensada se pega en el fondo de la olla y ya se nos quema. ¿De acuerdo? Se le hace como una costrita y no queremos eso. Entonces, vamos a seguir mezclando y mezclando hasta que llegue a hervor. ¿Ok? Entonces, no vamos a dejar de mezclar. Eso sí. Ella ahorita empieza a hacer burbujitas y no vamos a dejar de mezclar. Fuego medio para que no se les vaya a quemar. Y lo que vamos a hacer es limpiar paredes. Yo estoy utilizando una ollita de fondo grueso. Es muy importante. Mati, no hay mensajes. No hay saluditos. Mándenos sus saluditos. Claro que sí, con mucho gusto. Y dice, hola Herrera Marilín, ¿cuáles son las chispas que no se derriten del todo al hornear? Ya he comprado y me dicen que si son para hornear y al final se derriten. Hola, doña Marilín, un abrazo fuerte. Saludos a Ruth. Doña Marilín, estas de cordillera le sirven súper bien. Estas de cordillera son las que yo estoy utilizando. Le funcionan súper, súper bien. Ahorita se las voy a mostrar de nuevo. Si usted las pone en el cupcake, ahí le van a permanecer. No se le van a derretir para nada. Existen varios tipos. Tiene razón, pero sí, hay algunas que sí se derriten definitivamente. Ok, entonces vean. Vean, aquí ya se me está haciendo costrita a mí porque tengo muy alto el fuego. Vamos a bajarle un poquito. Entonces vean, aquí es de mezclar y mezclar y mezclar y mezclar. Y este ya es el punto, vean. Mati, aquí tal vez en la cámara left. Vean, el punto es que se hace, ¿ven? Ya empezó a echar burbujitas. Entonces esto lo vamos a colocar acá. En el coco. Vamos a colocarlo todo, todo, todo. Así en el coco. ¿Ok? Entonces, vamos a esperar a que esto baje un poquito la temperatura. ¿Ven? Lo que les estaba explicando. Si yo coloco aquí una... Claro, dígale que yo también le mando besitos a Ruth. Qué linda, mi amor. Vean, aquí yo si pongo las chispas, como la leche condensada está caliente, ellas se van a derretir. Entonces, si ustedes quieren, las pueden mezclar para que queden cafecitas. ¿Verdad? Y si no, yo quiero esperar a que esto refresque un poquito. Y voy a cortar las manas. Aquí. Así. No tienen que ser muy delgaditas. Nada más las vamos a cortar así. Así. No, no tienen que ser muy... Como les digo, no tienen que ser muy, muy finitos. Nada más así. Porque qué rico que le salga a uno un pedacito de... de nuez o pecanas. Bueno, de semillas, ¿verdad? Entonces, van a ver qué rico que sabe este... esta galletita. Y como les decía, si ustedes no quieren colocarle semillas, pues no, no le pongan, no le pongan semillas. A mí es que me encantan todas las semillas. Las nueces, las almendras, las pecanas, el marañón, la semilla de... de giras. Las almendras, las macadamias. Qué rico. Todas esas semillas a mí me encantan. Me encantan, me encantan. Entonces, vean, esto lo vamos a ir colocando para ir haciendo espacio. Lo voy a colocar ahí. Ok, les recuerdo los números 2543, 21 doble 0 y al 6130-0606. Para los que se están conectando, estamos haciendo galletas de coco sin gluten. No llevan nada de harina. Absolutamente nada. Ahora, las semillas, usted puede colocarle las que usted... la cantidad que usted quiera también, ¿verdad? puede colocarle menos cantidad. Un poquito menos. Pero lo rico es... dieran qué rica combinación. Quedan estas dos. El coco y el... y la pecan. Y con las chipas de chocolate, pues, imagínense, ¿verdad? A todos los que somos amantes del chocolate. Yo creo que cuesta mucho encontrar un pastelero que no sea amante del chocolate, ¿verdad? porque yo soy amante del chocolate. Me encanta. En mi casa, mi mamá no. Mi mamá no le gusta el dulce del chocolate. Mi papá sí era muy... muy chocolatero. A ver, sí le ha dado el chocolatito. Entonces... creo que por ahí viene el... el gusto por el chocolate. Entonces, vean. Esto lo pueden tener ya previamente picadito. Yo... lo tengo así para... con mucho cuidado tienen que picarlas. Vean que... no las tenía ya picadas para que vean que no es... difícil. Nada más... pasarlas un poquito por... por el... por el cuchillo. Nada de procesador, ni eso, porque si no, quedan muy hechas polvo. Entonces, para que no... Mati, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Algún saludo? Mándenos sus saluditos. Vamos a ver, dice Mati que hay una pregunta. Y dice que... ¿qué son pecanas? Bueno, la pecana es una semilla, es un fruto seco, una semilla. Este... vean. Estas son, usted las puede conseguir en tips. Son... es un tipo de nuez. Es una... de la familia de las nueces. ¿Ok? Es un tipo de nuez y este... tiene cáscara. Bueno, estas que estamos utilizando son con cáscara. Entonces, vean, aquí... voy a mezclar la pecana y como ya esto bajó un poquito, el coco, dice Elga, el coco fresco o deshidratado. Doña Elga, estoy utilizando coco deshidratado. Ajá, coco deshidratado. Este... como por... porque como es más sequito, ¿verdad? Entonces, este es el que estoy usando. Este viene en presentación de un kilo, en tips lo tenemos. ¿Ok? Para que se acerque a las tiendas y pueda adquirirlo. ¿Ok? Es mejor con coco deshidratado. O también lo puede hacer con coco natural, ¿verdad? No digo que no lo pueda hacer con coco natural, también puede ser. Si usted tiene con un coquito ahí, este... puede hacerlo también con coco. ¿Ven? Estas me van a quedar más claritas porque espere a que la leche condensada este... bajara un poco la temperatura, ¿ven? Entonces, ya esto está mezcladito. ¿Ven? Entonces, ahora lo que voy a hacer es en una bandeja, voy a quitar y hacer un espacio por acá, en una bandeja con papel parchment que ya tengo lista por acá, voy a colocar con una... puede ser con una cuchara, pueden hacerlo con una cuchara o pueden utilizar también una... una cucharita de helado. Yo voy a usar esta de helado para que vean que fácil que es así. Tengo el horno ya precalentado a 350 grados Fahrenheit y esto es rapidísimo, son 20 minutos y ya listo. ¿Ok? Entonces, cargo mi cuchara y vean, queda limpia la cucharita. No se nos va a quedar pegada. ¿Ve? No se quedan pegadas ni nada. Entonces, vean ahí. No, ellas no se expanden, pueden hacer las pegaditas porque no se expanden mucho y salen aproximadamente una, dos, tres, cuatro, cinco. Salen como 20, entre 20 y 21 galletitas. Ven, vean qué rico. Así nada más. Entonces, para todas aquellas personas que son intolerantes al gluten o son celíacos, pueden utilizar esta receta. Les va a servir muchísimo y sé que les va a gustar mucho también. Entonces, las vamos a llevar al horno precalentado 350 grados Fahrenheit, 180 grados centígrados durante aproximadamente 20 minutos. Quedó muy grande. Voy a hacerla otra vez porque son porciones pequeñitas. Esta cuchara que estoy usando es de 35 mililitros. Entonces, ¿para qué? Para ver si es la de 35. Ya les digo de cuánto es esta. Sí, esta es de 35 mililitros. Ajá. Hola, doña Ruth. Saludos desde Honduras, dice doña Ruth. Uy, qué lindo, muchas gracias por acompañarnos. Como decimos acá en Costa Rica, pura vida. Qué dicha que se conecta con nosotros. Rica receta de galletas sin gluten, ¿verdad que sí? Les voy a repetir la receta de una vez, ya que doña Ruth nos está haciendo ahí la, recalcando lo de la receta. Entonces, son 200 gramos de coco deshidratado, preferiblemente. No digo que no se pueda hacer con coco natural, también lo pueden hacer con coco fresco. Necesitamos también una lata de leche condensada, esa la vamos a cocinar un poquito hasta que se ponga cremosa. Necesitamos también 100 gramos de pecanas, 100 gramos de chispas de chocolate y una cucharadita de crema de coco goya. Esa la colocan en la leche condensada. Una cucharadita. Eso es todo. Eso es todo lo que lleva esta deliciosa receta. ¿Ven? Y aquí ya terminamos y lo vamos a llevar al horno precalentado a 350 grados Fahrenheit. Voy a limpiar aquí un poquito nada más esto. Que no se nos quede nada. Voy a poner esta aquí. Y listo. Vamos para el horno. 20 minutos. Entonces, vean. Esta es la receta que les traje el día de hoy. Mati, una left para que vean. Vean qué rico que se ve esta galleta. Vean qué bonita. Son tostaditas. Son crujientes. ¿Ven? Y tiene el sabor ahí de la semillita de pecanas, de chocolate. Aquí ustedes pueden bañarlas un poquito con jarabe de chocolate o chocolate derretido. Pero para mí así quedan deliciosas. Es un postrecito o es una galleta que ustedes pueden hacerlas con anterioridad y las pueden dejar guardaditas en una cajita o en una cajita de lata o en un recipiente hermético y les puede durar hasta 15 días. Entonces, son súper rendidoras. Ahora, las puede hacer con tiempito de días antes, ¿verdad? Para ahora que salen de vacaciones, que usted va a ir a un paseo y que a veces cuesta a las personas que son intolerantes al gluten, que les cuesta un poquito conseguir algún snack o alguna cosa que no contenga gluten. Entonces, ustedes pueden hacer sus galletitas, empacarlas y llevárselas al paseo, ¿verdad? Solamente que se las van a querer comer todos los demás que vayan con ustedes en el paseo. Van a querer pedirles galletas. Entonces, van a tener que hacer un montón para que las puedan compartir. Entonces, espero que les haya gustado mucho, mucho la receta. Voy a decirle a Matías que venga a probarlas. Como ya le dijeron, él está aquí ya deseando probar las galletas. Hola, 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 hola. Aquí está mi ayudante. Se ven súper ricas. Estas galletas, aparte de que son perfectas para personas que no pueden comer gluten, es demasiado rica la... ¡Mmm! ¡Qué galleta más buena! Son riquísimas porque son tostaditas por fuera, pero son suavecitas por dentro. y se les siente y se les siente la textura muy rica porque... Y saben a coco, ¿sí? Y vean, hay comidas que cuando uno las come se siente demasiado suave y uno no las puede comer pero esto está perfecto. Excelente la textura, la textura, Mati. Mucha... Está demasiado rica. Bueno, adiós entonces a Matías. Le agradezco muchísimo que se haya conectado conmigo a esta hora. Recuerden que a partir de la otra semana vamos a estar con ustedes en el horario de las siete de la noche. Entonces, para que nos acompañe y nos siga apoyando en este proyecto que hemos iniciado. Recuerden que hemos sido los pioneros en lo que son los cursos en línea, los cursos virtuales por Facebook Live. Entonces, síganos apoyando, díganos qué quiere aprender y nosotros con muchísimo gusto y con mucho cariño vamos a preparar cada receta para usted. Que tengan un lindo fin de semana, que tengan una linda tarde de mi parte, todo mi cariño, un gran abrazo, de verdad. Mi nombre es Mónica Corrales y nos vemos el miércoles. Voy a estar con ustedes a las siete de la noche. Recuerden, de lunes a sábado a las siete de la noche a partir de la otra semana. Muchas gracias y chao. Hola, yo soy Mónica Corrales y yo soy Doris. Les voy a compartir todos mis secretos. Los Marcos Nos vemos en aquel Hoy viene la noche. Después de la noche. La noche.